disculpe aquí voy bien para la plaza bolívar para allá hay mi sombrero mi sombrero joven mi sombrero y esta bonita broma venimos a hacer aquí a colombia aquí en bogotá vea las reacciones mi sombrero para la plaza bolívar plaza bolívar plaza bolívar mi sombrero mi sombrero donde la plaza bolívar plaza bolívar donde 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 acá para la plaza bolívar no es para allá arriba hay mi sombrero sombrero por mi sombrero mi sombrero gracias papi para la me saludo para la cámara de la mira con cariño de guatemala ya mira y gracias es muy amable quien anda y quien anda y mi sombrero mi sombrero saldamos saludito para la cámara de la mira con cariño de guatemala ya está la cámara mira y hasta la otra mira y gracias amigo para adelante ya vieron que también aquí en bogotá colombia caerón con la bromita del ciego que votaba el sombrero si quieres ver más vídeos comenta y comparta y suscríbase a nuestras redes sociales porque vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba